¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Tengan que pagar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Tengan que pagar! ¡A esas ratas yo les quiero decir que hay mucha gente que les cuesta sobrevivir! ¡Más si tienen hijos que alimentar su sueldo por mes no les va a alcanzar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No le va a alcanzar! ¡Váganse a pensar en esa gente humilde de tu ciudad! ¡Y no es su maldita! ¡Ni que sana más! ¡Ni que sana más! ¡Ni que sana más! ¡No, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No le va a alcanzar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No le va a encantar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No le va a alcanzar! ¡Suscríbete al canal!